¿Qué onda, banda? Continuamos con Blustin' Ritual of the Night y vamos a ir investigando por acá. Ah, bueno. Me acuerdo que ya tenemos la madre esa para poder nadar. Por lo menos bucear. Impulsados. Por burbujas. Pero. Pues todavía no llegamos al final bueno. Porque tuvimos el final malo. Donde nos sacaron un game over así, que realmente es terrible. Así que lo voy a seguir explorando. A ver. Solo que ya no me acuerdo dónde era este pedo. Supongo. Aquí, va. Tengo el rayo. Perfecto. Simón, entonces vamos a ver. Estoy acá abajo. Hacia arriba no he esperado. Hacia acá me supongo. Sí, ahora. A ver, es por los dos lados. Simón. Aquí creo que no se puede. A ver, es por los dos lados. Entonces. Esa pincha rana que... ¡Aguete! Perfecto. Palabras sabias. Reduce el gasto. Excelente. De puntos mágicos. Pascado frito. Ok, aquí hay de dos sopas. Uh. Un gato diabólico y yo. Sorry, brother. Lato. Vale. Vamos a la izquierda, ¿no? Seguro aquí está la zona de descanso. Ah, no. Fanda. A ver qué tal está. ¿Qué tal? Acá está mal. Acá está mal. ¿Qué tal? Por arriba. Otro de sus dichos es... ...demonios fodones. Ey. Despectrificame. Capelas. 500 de varo. Más pescado fruto Esa madre no sé para qué sirve Vámonos Ah, mira, arriba está La zona de guardado Pero no hay comunicación Rabo acerino ¿Es este arma? Ah, no, rayo acerino Espada de alguien creció un rayo Y retuvo la carga eléctrica Está chingón Pero el pedo de todos los espada de alguien es que son muy pinches lentes Voy a probar tantito A ver qué pedo Perfecto Vamos a ver Ah, entonces hacia abajo, a la izquierda y a la izquierda Va Ok, pero me parecía que no había forma de pinches pasar Sí, no, no se puede ¿Que aquí dice que sí? No Chingado, vamos a pasar para allá A ver Ok, aquí hacia arriba entonces Pero tampoco Ah Al huevo necesitamos Alguna otra madre Va Ok Entonces me voy a regresar De esta pinche zona Simón Jardín del silencio Jardín del silencio Creo que necesitamos Una de esas madres para Para entrar A una de estas pinches puertas secretas que estaban abajo Vamos a ver ¿Qué onda maestro? ¿Si es por acá? Vamos Échame un rayte Thank you, brother Creo que era esta, ¿no? Ah, no Una llave del Como si es el guerrero ¿Entonces estaba la otra? Ah Acá tampoco, ah Ok No Vamos Vamos a resaltar El desperdador Bueno El desperdador de esta banda ¿Qué? El desperdador Es un poco más rápido Ah Ah Esto cambiar Esta madre Esta de la chingada Que no puedo usar Con el rayo del desperdador Al mismo tiempo A ver Ah No Aquí no había ni madres Va Ni pedo Un puerco Solo quiero recordar Donde está la puta puerta Celeste Igual está de este lado ¿No? De verdad Me rey Vamos a buscarla Sí Voy a buscarla Pinche puerta Celeste Ah Que es lo mismo, ¿no? Con permiso Es un no No Aquí está la puerta No va Se la esperan A la pinche Espada del rayo A ver No Acabo bien de esta parte Igual ya con el poder De nadar Puedo hacer algo Acabo A ver ¿Tampoco esto es nuevo? No me había dado cuenta Vamos a Buscar otra cosa Ah Creo que sí Ah mira Eso es Totalmente Pinches nuevo Atajo Otro atajo más A ver si me portas Fake Ok Parece que no Aguanta Aguanta Creo que no tiene más poderes Más que ese Ah A ver Perfecto Curre en polvo Plato de Tu que Nada Solo es Una broma Del diseñador Oh ¿Qué no ya habíamos estado acá? También es el Pido de las espadotes Ah Fragmento No Creo que llega el mismo pinche Del lado Paga Aros Con este Primo A ver acá Creo que hubiese sido la misma mamada Estas se vuelven las pichas, ¿verdad? Nada por allá Aquí también estuvieron bien Pichas Descubiertos Abajo 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 Ah, esto no lo había usado. Tengo bocadillos de arroz, pescado frito. Hijo de p***, si era hacia allá, voy a tener que regresar hacia allá. Veamos, es que no me acuerdo donde guardé, me lleva el f***. ¿Dónde estoy? ¿Dónde chingados estoy? ¿Dónde estoy? Hijo de p***, a ver. Estoy aquí, puta, estoy bien pinche lejos. Lo más conveniente es ir a una zona de teletransportación que es hacia arriba y a la izquierda. Pero, ¿cómo están por el lado derecho izquierdo? Sí, ah, ok. Hija de p***, mantente. Vámonos, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Perfecto. Es... Todas a la izquierda. Vamos a ver si es por acá. ¡Hala! Ah, no sabía que hacía eso cuando Tocaba ese pinche fuego Esto chingón Va Corre maestra No pidas el tiempo maestro ¡Boom! Que brillante está ese pedo Se la mamaron de brillo Ok, no, vamos a ir para acá Solo un segundito Perfecto Ah, si es acá, ¿no? Oh, la cagué, ¿no? No, estoy seguro Sí, creo que si era para allá A ver Pues chance, ¿no? Ahorita me voy a fijar Si no, ya la cagué Esta pinche zona ya la había Investigado, ¿no? Pero me faltaba Hacia acá No sé qué hacer Mejor hacia arriba y a la izquierda Esto es canal subterráneo Prohibido, así Aquí sí es Perfecto Madre pinche caballito De shit Ah, qué chingados Tengo que cambiar de fragmento Tengo que cambiar de fragmento No, pero siento que no es No, pero siento que no es No, no, no No, no, no No, no No, no No Ah, sí es Pero no puedo usar La otra madre Ah, qué pendejada Por acá era Debo empezar a poner pinches marcas Esto no va a valer verga Ah Parece que es por acá Va, entonces hacia arriba Que chingados Porque no puedo subir Ahí está Arriba, a mí mismo y a mi shadow Arriba, a mí mismo y a mi shadow Arriba, a mí mismo y a mi shadow No más, ching Arriba, a mí mismo y a mi shadow Comprale a verlo, doctor Hijo de fuck Atácalo, atácalo Fragmentos No, inventario No, inventario No me van a pegar una escogida si no me comienzan a nadar. Va. Aguanten, hijos de puta. Ok. Vale, entonces es hacia... Tengo que darle... A la derecha. A ver. No, tampoco es por aquí, me lleva la chingada. ¡Arriba, a mí mismo y a mi shadow! A ver. A ver. No voy a poner acá o tampoco. Por lo menos en nuestras chingaderas. Se me piche caballo, ¿por qué? Se me piche caballo, ¿por qué? No voy a poner acá o no se piche. No voy a poner acá. No voy a poder. Se me piche caballo. Tengo que regresar viendo un pincho al lado, ¿no? Viene de un pincho pescado, píjame de un pincho al lado Más tu primo Ok Vamos a darle champú de este lado Pero por arriba, ¿no? Ah, creo que ya vamos a ir ¡Ah, hijo de puta! Por acá Vamos por abajo ¿Es un asesino? Sí Pendejo Pescado frito Pescado frito Ok Una de meja Sangre espacuática La distancia cortes Acaso no me siente de pinches mucho A ver Hijo de puta A ver, ¿dónde estamos? Vamos ¡Me asesino y mi asesino! ¡Ajá! Se bajó... Se me hace que sí, tengo que seguir esperando por acá. Pero... No lo he hecho con suficiente... Avidez. Arrive, ¡myself and my shadow! Arrive, ¡myself and my shadow! Uff, esto es nuevo, perfecto Entonces no fue en vano todo este desmadre Vamos a transportarnos acá Guardamos y Ahí la dejamos Con permiso Vamos a ver que dice este wey después Ok, eso ya lo pinche sabemos Bueno, manda, le damos a gracias por el día de hoy Como siempre, agradezco sus suscripciones Pongáles arriba y nos vemos en el siguiente video Hasta luego